Bueno, María Gabriela Durán, otra de las gordas panzas de esta noche. A ver, mostremos la panza. Ahí está, terrible. Para la suerte. Conserva todavía ahí unas buenas curvas a pesar del jean, ahí se ve bien. Así que bueno, nada, algo para esta noche, unas palabras. Estoy muy feliz, estoy contenta de que me vean a mí. Y me lo toqué después de que me vean. Esa risa no la tenía, esa risa era chica. Esa risa no la tenía. Bueno, tengo dos hijos, tengo un hijo de dos años y dos meses y uno por venir. Bueno, tengo, ¿qué más? Soy psicóloga. Y bueno, nada, un saludo para todos. Esa locura obvia. Es la mínima locura para ser psicóloga en este país. Y sí, besita. Gracias.